Hola, ¿cómo están? Les doy una bienvenida a mi canal, gracias por acompañarme. El video de hoy te voy a estar llevando al jardín de mi vecina Nicole. En el verano yo le trasplanté todas sus plantas de macetas y les cambié el sustrato porque varias tenían cochinillas. Si no saben, ella trabaja como enfermera 12 horas, si no es que más a veces, así que no le da mucho tiempo para atender a su jardín. Así que nos atenimos las dos que yo le dije, ya te las planté y ahora te toca a ti cuidarlas. Pues no lo hizo, entonces ahora las plantas están muy mal, ya tienen bastante cochinilla, así que vamos a tratar de rescatarlas en este video. No sé cuántas partes les haga, pero pues si quieren acompañarme, quédense y hay que empezar. Bueno, ya estamos aquí en el jardín de Nicole. Estuve un poquito callada porque no quiero molestar a los vecinos, pero les quiero mostrar, miren, esto estaba todo vacío cuando yo se lo hice, ¿ok? Y yo le había plantado estas macetas que están aquí arriba y esas creo que como están arriba no están tan dañadas. Bueno, como ven aquí este, ¡ay! la luz no lo permite, pero está como que muy deshidratado, está súper estresado, así que se lo voy a trasplantar. Esto está un poquito, bueno, bastante, bastante estresado, entonces también lo voy a cambiar y ahora vean lo demás. Oh, miren, este arreglo ya lo había hecho hace poco que compró estos cactus, pero vean este, está como que agarró algo blanco. Yo le dije que quizás puede ser, no sé si plaga o el agua que le cae encima que le ha cambiado de color. Este se lo había hecho, este lo acaba de traer de Arizona, andaba de vacaciones y esta fue la que yo le había regalado, pero bueno. Estas fueron las plantas que yo le trasplanté, miren, ahí está el sed, un burrito este. Está bien, nada más que como que un poquito estresado por ese color. ¿Ven cómo agarra ese color estresado? Es por, creo que mucho sol o qué sé yo, pero... Y vean, aquí está este que también se lo quiero trasplantar y lo que pasa aquí es que ella trabaja mucho y cuando yo le trasplanté esto, le dije, tienes que darle mantenimiento regularmente porque tienen cochinilla y pues si no la sigues controlando, se te va a seguir esparciendo. Así que ella me decía, oh, sí, este fin de semana me voy a poner a arreglarlo, sí, sí. Y así nos las llevamos hasta que vine a ver y ya estaba todo bien, bien dañado, miren. Esta le veo hormigas, así que en mi opinión yo pienso que tienen cochinilla. Ven, ahí está la hormiga. Y ahorita le voy a mostrar lo que fui a comprar para tratar el jardín. Ahí tenía algunas que otras cositas, algunas se secaron porque ella se le olvidó regar. Entonces, sí, me ha dicho que se las trasplante y que ella me quiere pagar por yo darle mantenimiento. Yo le dije que yo con mucho gusto se las voy a trasplantar y me dio un poco de dinero para que fuera a comprar las materiales porque pues no tiene tiempo ella de ir. Así que yo le dije que yo le voy a estar dando mantenimiento ahora porque ya sé que ella no va a tener nada de tiempo, ven. Entonces, sí, no sé si tirar algunas. Pues la mayoría yo creo que tienen mucha cochinilla. Pero pues ya para separarla yo creo que ya es muy tarde. Vean esto. Así empiezan a crecer mucho con... Cuando tienen cochinilla empiezan a crecer todas de forma en las hojitas. Algunas yo pienso que quizás no están tan dañadas. Vean este arreglo que le había hecho del Saucy Pot in a Pot. Acá le puse perlitas de mi jardín. Vean, están ya. Se secaron o qué sé yo. Se estresaron, vean. Pero alguna, la que estaba acá, se pudrió. Le veo muchas hormigas. Esta, vean, esta sí ya está totalmente dañada, chicos. Y pues yo la entiendo, pero al mismo tiempo yo le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres que yo le dé mantenimiento cuando se las plantee? O tú ya me dijo, no, ya que están plantadas, se me va a hacer más fácil la mía. Así que yo me confié y yo nomás le regaba el frente del jardín que ahorita les muestro. Pero vean, esta está creciendo un poquito deforme. Esas algunas ya están muy, muy mal. Esta de por sí ya la voy a tener que tirar. Esa siempre da problema con la cochinilla. Este lo plantó ella despuésito que yo le plantee a su jardín. Creo que es un tipo de calanchoe. Este arreglo está bien, pero sí yo pienso que tiene cochinilla. Así que ya, chicos, muchos de ellos es lo que va a pasar. Creo que le voy a dividir en partes estos videos. Y vean esta hermosura. Ay, no se puede ver. Disculpen el sol. Pero vean, estas se las trasplanté. Yo esta también, pero vean, tiene cochinilla. De seguro. Esta fue una que le regaló su mamá cuando me mandó algunas hojitas de propagación a mí. Este lo plantó ella aquí nada más. Este fue el que le regaló su novio. Y es el único que ella le tiene como apego. Pero vean cómo está lleno de cochinilla. Y eso que, pues, si no, like. Yo le hice la mezcla. Le di la mezcla que yo uso, que era el alcohol. Con un poquito de jabón. Y le di la brochita. Pero es que ella de verdad que no tiene tiempo. Siempre cuando trabaja mucho. Y luego cuando tiene el tiempo, pues, se dedica como para... Y no, que ella tiene que salir. O sea, trabaja tanto, sale. Entonces, sí, chicos. Y vean por la parte de arriba. Así se ve arriba. Ese es nuevo. Ese lo compró después. Luego... Y ese lo tenía adentro, pero dice que lo sacó porque ya no estaba bien. Algunos ven, este no está tan mal. Pero sí ya creo que lo voy a separar. O no sé. Ya veremos. Esta se le quemó un poco. Y el otro estaba bien. En mi Instagram les compartí una fotito de cómo se miraba en... Creo que... Pues le floreció y se miraba bien bonito. Este lo plantó ella con esquejes que tenía. Ahora vengan, le voy a mostrar al frente. Hoy no les mostré que esta era una rosa que estaba en el jardín de su mamá. Y la intentó rescatar y le cortó acá. Y luego después empezó a salir un retoñito. Y las gallinas se lo comieron el retoño. Así que se secó. Así que no sé. Ella quiere que la trate de poner en una maceta de plástico para mientras. Y usar la maceta. Que la maceta está bastante grandecita. Luego, esto es lo que hay. Como que ella quiere que desde hace rato me dijo en el pleno verano que se lo plantara. Yo no lo hice porque, ven, estas Ejoniams están en reposo en el verano. Entonces, a ellas no les gusta estar como siendo movidas. Así que ella quiere que se lo quite. Su idea va a ser esta. Que corte el jade todo. Que no esté tan alto. Porque a ella no le gusta que esté tan alto. Entonces, quiere que lo corte un poco de arriba. Que corte las Ejoniams. Y que llene todo esto de Ejoniams. Y como la tierra que está aquí. Esta tierra ya no la ha trabajado ella desde hace un montón. Creo que dos o tres años fue que ella plantó estas Ejoniams. Y vea todo el crecimiento que tienen estas Ejoniams. Así que quizás tenga un montón que no me vayan a sobrar. Vean ese. Creció demasiado. Y vean. Se tiró para allá. Esto creo que se lo voy a hacer en un video separado. Porque va a hacer mucho trabajo. Ok. Este es a tomillo. Así que quiere que el tomillo se lo saque. Y quizás lo trasplante. No sé. Eso es lo que ella me dijo. Así que. Sí. Vamos a empezar. Oh. Le voy a mostrar lo que compré. Esto fue lo que fui a comprar ayer. Ok. Eso ya me dio dinero. Para que fuera a comprar la tierra. Ok. Pesó en esto. Me gasté como unos veinticinco. No. Como veintiuno. Veintidós dólares. En esto. Ok. Y vean. Esto es lo que yo siempre uso en mis macetas. Chicos. Es barato. Yo lo compré en esta tienda Ace. Así que. Ya. Pues. Ella tiene un poco de sustrato. Pero no sé si lo voy a ocupar todo. Así que compré una bolsa extra. Y luego también compré este nuevo. Que me lo encontré en la tienda. Y se llama Compost. Es de la misma marca Ace. De la tienda. Pero según que esto. Es. Esto básicamente. Esto mejora. La tierra que ya está. Como digamos ahí. Esa tierra. Como que ya está. Si tiene mucha arena. O que se yo. Esto la mejora. Así que. Es lo que voy a hacer. Voy a mover esa tierra. Así como que. A. Suavizar la tierra esa. Y añadir esta. Ok. Entonces. Eso compré. Como sustratos. Miren lo que me compré. Como para la cochinilla. Bastantes veces me habían recomendado. Neem oil. No sé en español. Como se diga. Este ya viene listo para usar. Fíjense. Ay Dios mío. Fui a la Home Depot. No había nada. Fui a la Walmart. Cero. O sea. Y al final dije. Sabes qué. Mejor donde vaya la Ace. A la tienda. Es donde compré la tierra. Lo voy a buscar. Y había este. Y había otro. Así que me lo compré. No sé si me va. O sea. Aquí ya. Este. Más o menos. Las instrucciones. Pero yo creo que esto. No sé. Como que para la cochinilla. Así que voy a leer un poquito. Pero es lo que voy a estar utilizando. Ahorita voy a sacar las que están más dañadas. Limpiarlas. Y des. Y sacarlas pues de la maceta. Ok. Miren. Acá tengo esto. Que esto es para los gatos. No se vayan a burlar. Lo compré para esto. Porque me parece como bonito. Y voy a empezar a sacar las plantas. Vean. Esta es la primera. Y quizás no se les muestre todas. Pero yo nada más voy a ver como las que están súper dañadas. Y vean. Tiene muchas hojas secas. Entonces la voy a estar quitando. También tengo este otro. Entonces. Le quito esto. Salió una. Buena. Vean todo. Ok. Vean. Miren. Está súper infestada de cochinilla. Allá abajo. ¿Ven esas cositas blancas ahí? Ahí. Esa es cochinilla. Está súper llena de cochinilla. Y pues. Yo creo que ustedes dirían. ¿Por qué no? Mejor. Sacas a las que no tienen cochinilla. Pero casi todas tienen chicos. Así que. En realidad no sé qué hacer. Ya que vieron. Toda la cochinilla que tiene. Ok. Este sí es para la cochinilla. Nada más. Las instrucciones. Como usar como insecticida. Y esto es natural. Supuestamente que es organic gardening. Es natural. Es sacudirlo muy bien. Ok. Ya que le quité. Ya que le quité. Las hojas. Le echan. Como. Y esta tiene la. La plurina. Así que no sé si eso va a afectar un poco aquí. Pero yo le voy a echar todo aquí. Ay. Ok. Le voy a echar todo entre medio de las hojas. Y supuestamente este se lo echas hasta que escurra. Nunca lo he usado. Así que voy un poquito de miedo. Que. Que mate la planta. Ok. La voy a poner a un lado. Y luego voy a seguir con el resto. La siguiente planta es esta Pro Non Bird. Igual le voy a quitar las hojas. Y esta también. Ya hay las hormigas. Después es una indicación de que tienen cochinilla. Entonces. Igual con el spray. Regar el tallo. Entre las hojas. Y ya hay las hojas. Disculpen la luz fatal. Pero ya más o menos terminé. Pues no todo. Pero se me acabó el spray ese que había comprado. Ahorita les voy a mostrar lo que había hecho. Ya bajé todos los macetas que estaban acá. Agarré la que estaba aquí del elefante. Del arbusto de elefante veriegado. Esta cesta no tiene nada. Están secas. Unas petunias que había sembrado. Así que eso no me voy a preocupar. Lo que es el mueble. Ya lo bajé todo. Así que nada más está sucio. Así que lo voy a tener que limpiar un poco. Ya saqué esa maceta. Algunas sí me tocó tirarlas. Y algo otras como esta. Vean. Esta ya estaba entre que la tiraba o no la tiraba. Pues la voy a plantar lejos del jardín. Voy a limpiar muy bien estas hojitas. Y tal vez pueda hacer propagación. Pero todo esto lo voy a alejar del jardín. Porque si no. Pues va a ser lo mismo. Va a seguir contaminando las plantas que estoy limpiando. Y vean. Todo se acabó. Ya no tiene nada, nada, nada. Y estaba nuevecito. Me lo acababa de comprar. Así que vean. Me gustó mucho. Así que lo voy a volver a comprar. Nomás le echaba un sprayazo de esto a la planta. O a la cochinilla. Donde yo miraba la cochinilla. Le echaba el sprayazo. Y ya ven que la cochinilla es como blanca. Tipo algodón. Y se ponían como rojizos. Así que cuando se ponen así. Es que están muriendo. O sea, los ha matado. Así que imagínense esto. Me gustó mucho. Aquí es el cochinero que tengo. Tengo todas las macetas aquí regadas. Las he estado tenido que mover un poco. Porque les pegue el sol. Así que no quiero que les pegue el sol. Mientras las estoy limpiando a las otras. Pero como les digo. Ya se me acabó ese spray. Pero creo que terminé de limpiar la mayor y ya. Aquí anda mi bebé. Ay, ahorita mi amor. Ok, entonces fíjense. Voy a parar porque ya son como las doce y media. Y he estado aquí desde como las once y media o doce. Así que ya tengo hambre. Y también necesito lavar estas macetas. A las que voy a desenterrar. Las tengo que lavar las macetas. Muy bien. Bueno, ya comí un poco. Ya me fui a comer unos picolitos. Porque era lo que tenía más rápido. Pero se ha puesto como oscuro. Como que si va a llover o qué sé yo. Así que voy a lavar las macetas. Y pues ya saben. Voy a estar usando un poquito de jabón de lavar trastes. Con agua. Una esponja. Como para tallarle muy bien. Y nada más es limpiarla. Por si quiere como huevos de la cochinilla. O cosas así. Entonces es bueno lavar las macetas. Miren así se ve ya el estante. Como y no. Sin las plantas. Pero como ven siempre. Yo siempre tengo esta como brochita. Creo que esta en la dólar. O no sé dónde fue que la había comprado. Y me gusta barrer. Mis estantes. El mueble que hice de madera. Si se recuerdan. Y esto nada más mantiene. Pues si no. Tu jardín viéndose bonito. Y creo que si. No sé. Si no le sale así. Le voy a dar un manguerazo. También pienso mover el estante. Para barrer aquí también. Miren ya voy a empezar a plantar. Ya se está poniendo oscuro con este cambio de horario. Siento que no se puede hacer nada. Pero voy a empezar a poner las que yo sé más o menos dónde vayan a ir. Miren acá es una cesta donde habían unas petunias. Y yo sé que esta tierra está bien. No tiene plaga. Porque estas se secaron. Y ya la revisé también. Se secaron porque se le olvidaba regar. Así que. Voy a quitarle la mitad de lo que es esto. Y voy a añadir un poquito de tierrita fresca. Pero va a ser la mitad de esto que había aquí. Y nuevo sustrato. Miren ya. Esta es la que voy a poner en esta cesta. Pero. Necesito sacarla de este lugar. Y estas si no saben. Estas Aeonium Kiwi. Son un poco frágiles. A la hora de manejar con ellas. Porque. Lo que pasa aquí es que se empiezan a caer. Cómo se les daña las hojitas. Y esta ya les. Ya estuvieron un buen rato ahí con el. Con el aceite ese Neem Oil. Ahí está. Entonces es lo que voy a estar sacando. Voy a tirar esta tierra. Porque en realidad siento que. Puede tener cochinilla. Ok. Ya le saqué toda esa tierra. Y aquí tengo ya mi cesta preparada. Y fíjense que con ese aceite. Que les enseñé. Hasta las hormigas se mueren. Y le estoy quitando las hojitas dañadas. Y esto pues nada más voy a hacer. Como todo alrededor. Cubriendo la maceta. No es nada como diferente. Miren aquí. Y empecé a sacar decoraciones. Y empecé a sacar las plantas. Y me di cuenta. Que no solo la cochinilla estaba entre las hojas. Y el tallo. Sino también entre las raíces. Y como ya se me había acabado. El aceite de neem oil. O lo que había comprado. Mejor lo que voy a hacer. Es sacar todas las plantas. Y lavar las macetas. Tirar esa tierra. Y ya mañana. Le voy a tratar. Lo que es las raíces. Con el aceite que compre. Así que esta. Es la primer parte. De arreglando el jardín de Nicole. No se pierdan. Las siguientes partes. Lo que hice aquí. Fue sacar las plantas. Guardarlas. En unas cestas. Para mientras. Y no mañana. Las voy a plantar. Así que si les gustó este video. No olviden darle un me gusta. Si son nuevos. Suscribirse. Para que no se pierdan. Las siguientes partes. De arreglando el jardín de Nicole. Y muchas gracias chicos. Por el apoyo siempre. Aquí les estoy mostrando. Todo lo que quedó. La tierra que iba a tirar. Y si.